mire mucho iba a pasar algo terrible en esta vida miren el mar le llamó a la avis que fuéramos a traer esa quesadilla que no la iba a regalar y entonces la pusimos allá y el chucho que era de la pira llegó a alfatearla llegó pero no alfateó sino que llegó la vio y se dio a la vuelta y regresó cuando la cristiana salió pero que lo han tenido por todo el 4k y se la quitaron y ya no la comió pero se la quitaron porque había sido abusiva y le dieron a otro perrito y no una vez aquí estábamos aquí vivía lastre en esta casa y habíamos hecho sopa de gallina y entonces la clari creo que estaba con una gran pierna y vino el chuchito un chuchito todo se le quedó viendo y la clari agachó un poquito la pierna de gallina se la casó y la comió está inocente que miraba a perro aquí está la mía hasta el chucho aquí ven ahí para la pocita pónganse ustedes colóquense yo la voy a colocar la cámara yo la voy a colocar la cámara y yo la voy a colocar la cámara aquí y yo la voy a colocar la cámara ya 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 mi abuelo ya la voy a pakai pero ya no va a gravel aquí en mi abuelo así está Sparkle ¿Con qué la partimos? A un so. So. ¿Qué significa so, muchachos? Siéntense, pues. No, quiero decir. Aguadita, Karina. Yo creo que so quiere decir como si creo. No sé, yo sé preguntar. ¿Allá has encontrado? Aptilia Soquilio. Hola. Estoy viendo como acomodo esto, papá. Ustedes saben que uno como es profesional grabar. No puedo. No quiero colocar ahí, pero no puedo. Ah, pues voy a grabar así nada más. Qué tonto. ¡Chucho! ¡Chucho! Nosotros venimos aquí, mirá, a buscar unas cosas. Espera, a ver si vamos a encontrar también, niña. Son, mejor, súper alto. A mí es más grande. Nada más a la orilla, este, chiquitita, la bajita. Estás a la alta. La alta. Mira, que pasa la alta. Nosotros aquí cantamos con diversas cosas, verdad, miren, tenemos estas flores, tenemos el río, tenemos alcanjurillos, viejas, burras, tilapia, mentada, chucho de río, este, no, estas anguillas. Chucho de río, la burra, no, la tilapia, y la, el pilín. Y yo, pues, una linda princesita. Miren, miren, esa mujer, como para Dios, un solo desorden ha hecho, qué barbaridad. Miren, 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 aquí es bien lindo. Antes yo aquí me venía a bañar con mi padre. Miren, porque aquí es más limpia el agua, porque más para arriba ya no hay casas. Entonces, ya el agua baja sin suciedades de que lavan ropa, sin suciedades de basura, sin suciedades. Miren, es que hay gente bien cerda aquí, en nuestra linda, pues, ¿sabes la canta? Miren, la pocita. Y miren, tiene como para 15 días que no llueve ya. Y no se acaba el invierno. Y miren cómo está el río, ya bien, pochito. Pero dicen que hay un cangrejal, mucha, que yo ya voy a buscarse, ¿verdad? Yo le voy a... Ay, necesito cangrejos de río, qué rico. ¿Qué preferís? Alita, búfalo, cangrejos de río, entamatado, con jalapeño. Cangrejos de río. Ay, sí, qué rico. No importa, es como un puñito, es mi papá. Eh, mira, ve el mapa me dejaron a mí. Son grandes chuchas, los más grandes agarraron el... ¡Hartatela vos! ¡Hartatelo! A todos ustedes. Te voy a repartir los dientes con los brackets, ¿ya? Ya tengo repartidos. Delmi, te quiero hacer una pregunta. Usted no va a que te diga chulca. Bye, chulca. Es que lo digo porque le faltan los dientes, pero sé que se le van a unir. O tal vez no. Bien, sí, pero se los quitaron porque se le van a unir. ¿Crees que sí? Porque yo por ratito se... Mira que ahí anduvo a chulca, ya se le unieron. De que se le lanzaran a los que vayan, porque eso no se... ¿De qué? A mí ya se me lanzaran. ¿Y aquella que... ¿Qué edad tan avanzada que al siguiente día ella se la había cerrado a los hoy? Sí. ¿Qué edad? Una bicha, pero ella sí era perfecta, mira. Le quitaron los dientes y le dijo a la avi que ya en un día se la había cerrado. ¿Ah? Entonces, ella sí era perfecta, mira que rapidita se la cerraba. Ay, sí, es mi voz. Dios, yo no sé. La que le da casaca a todo el mundo. El chucho está atrás de vos. Ay, no, chucho. Granillento. El chucho, que no me acerque a mi volado. Me da asco. Me da asco el chucho. Le va a fotear, quita. Ay, no, que asco. Es que está a la par del chucho y tiene mosquitos el chucho y me da asco. Bueno. Es que no sé, pero me disculpan, pero yo para los chuchos sí soy... ¡Ugh! Uy, yo como así. Mira que el día yo me levanté y salí a la sala y me llegó un chuchillo, pero un chuchillo horrible. Y qué diablo, dije. Y salí al corredor y la puerta y más chuchillo horrible, horrible. Y mira, cuando me voy fijando, una chucha asquerosa, toda seca, había dormido ahí en la sala. Y cuando yo salí, ella salió atrás de mí y me llegó el chuchillo, como que era pescado, pero un pescado arruinado. Mira, asqueroso. Pero no era de ninguna de ahí, ¿no? De abajito era. Como no las cuidan. A mí me da, o sea, me da asco porque ellos andan comiendo de todo. O sea, a veces las personas piensan que los chuchos son de uno. Ajá. Y a veces no. Aquí es un cantón. Y los chuchos se atan de casa en casa. No quiere decir que todos los chuchos que ven. Sí. No, ven un montón de chuchos en una casa, no quiere decir que todos son tuyos. Ay, dicen, pobrecitos los perritos tienen comida. Hasta más harturos que uno andan a veces. Y a veces por eso se atan en las casas. Porque, ajá. Porque no tienen la comida. O mañosellan y andan de casa en casa mañoseando. Y andan más bien comiditos que uno. Porque en mi casa hay un chucho de los vecinos. Yo no sé de quién es de los vecinos, jefa. Pero ahí duerme en la parte de la puerta de mi casa. Y a mí no me dejan dormir. Y porque rasca la noche a la puerta y la golpea. Vieron, mancha. Un día yo salí. Y en la mañana que me levanté. Y se ve así de patacones a la puerta. La puerta de atrás. Y no, dije, yo no voy a permitir. Y el chucho sigo durmiendo aquí. Me tocó poner una rama con espina. Porque, imagínate, el brazo. Él es como culera, ve y la agarra. Un chico no le tiene cuidado. Y ver los patacones a todos. Y los mete a la boca. Ay, guapo. Sí. Me tocó sacando de la casa. Y se fue para su casa porque ya no llegó. Aquí no estuvo ella y ustedes tienen sus carritos hasta con collard. Ah, bien limpios, aseaditos, bañaditos. Con su vacuna. Bueno, vamos a seguir con otros videos. Así que regresamos. Gracias.